¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. ¡Floppy! Quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Y salid así Gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pelinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper fútbol en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todo! ¡Los Gatitos Superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarnos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar Gatitos! ¡Bien! ¡Pas! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Se me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es nuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes Gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir Gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Menudos pingados! ¡No se enteran de nada! ¡Ponemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos!